¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de mayo a los 12 minutos! Ruiz entre dos se metió en el área, la tiró cruzada. ...el turno Dorothy que pone bien el cuerpo y sale jugando. Oscar el primero con el medio para Bruno Veda. Veda abre para la izquierda, John que la perdía. Atención que quedó mal parado, círculo, remate... ¡Gol! ¡Gol Reyes! Se equivocó en la salida, el círculo. Perota que quedó entre los dos centrales que no se pudieron recuperar. Y de la fuera del área, Reyes que lo vio al arquero, muy volcado para la izquierda. Juan Perotti le caro en media vuelta. Abajo trabaja Jesús Vera y sale jugando rápido de contragolpe Sol de Mayo con Reyes. Está Balbuena, está Vera, sigue Reyes. Ponía el pase en profundidad para Vera, va a quedar mano a mano con Guido Villar. Hay gol de Sol de Mayo. Pero dos Guillermo Fum, venía a tiempo el intento al menos de quitar la pelota. No pasa el peligro, la tiene Reyes. Ahí está Albertico Reyes. La tiene capital, le pega mordida, la saca. Viene, viene Sol, viene por el segundo, para Reyes. Va Reyes. Está el segundo, está el segundo. Se frena Reyes, le dejó Manolo Guerra, le pegó el sur. ¡Ay, ay, ay! La pelota pega en la parte posterior de la Reyes. La carne de cabeza, pelota que viene para Morales. La pierden ahora. Reyes que recupera la jugada para Ortigo. Sí, para Reyes. Este para Morales está el segundo. Nace el segundo. Va Morales. Ahí está, baby querido. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no. Ya no es el mismo equipo. Sin embargo, intenta venirse con Reyes. Lo tiene cerca al jugador Morales. Sin embargo, cambia para que se venga Ponce. Ahí está Machito Ponce. Juega con Reyes, le pega Reyes. Se equivoca Araujo. Olimpo va a dejar espacio y va a tener que tener cuidado de no cometer más errores en la tarde de hoy. Si quiere tener chances, hay falta de Capraro sobre Reyes. Se aprovechó y le quedó a Reyes. Se viene en diagonal Reyes. Atención, le puede pegar. Todo jugó bien abriendo para Balbuena. Ahí viene Balbuena. Se frena en el área. La hizo muy bien. Se tiró Balbuena, no. Penal. Arca de López Alba. Atrás para Martínez. Rebota en Seymandi. Ya tiene nuevamente Reyes. Lo deja atrás Arguello. Sigue el volante de Sol de Mayo con la pelota. Y lo persigue Lucas Arguello. Toca cortito. La tiene Capital. La pide Reyes por el sector izquierdo. Pelota que viene para él. Ahí la tiene Reyes. Lo viene a marcar Agüero. Ahí va Reyes. Lo va a encarar Agüero. Se frena. Ahora enganchó hacia adentro. Jodos en el camino. Le viene Reyes. La toca cortito. Centro que viene. La saca de cabeza. Sol de Mayo del fondo. Le queda Reyes. Reyes contra cinco. Mirá. Reyes contra cinco. La tira. Larga. Reyes contra cinco. Se fue Reyes. Veréle que llega. Le queda Reyes. Se metió dentro del área. Se frena ahora. La va a sacar para quién. La tiene Reyes. No tiene con quién jugar. Sol de Mayo. Tira Morales hacia arriba. Para ver. Ganó la Moya. Queda en el aire. Completa Bernal. Ahora el rebote para Reyes. Va a jugar la personal. Pasó Reyes. Mete con todo. Ama. Viene Reyes. Va contra el área. Falta anterior. Cobra Viñas. Tiro libre para Sol. Ahora sí para el Bocha. El Bocha que la fue para Martínez. Martínez que va. Otra vez con Reyes. Reyes que va. Güero le comete la falta. Lo va a hacer efectivo. El número tres. Matías Olivera. Viene Olivera para Reyes. Reyes que no vuelve para Olivera. Olivera por medio para Morales. Morales para Reyes. Con la marcación de Vera. El balón que viene para Álvarez. Álvarez para Izaguirre. Izaguirre la va a perder. Lo recuperó. Ahora muy bien Reyes. Andó el pelotazo largo para el Chimba Fernández. Saltaba y ganaba con golpes de cabeza Olivera. La pelota que venía para el número siete Reyes. Por izquierda buscándolo al Chimba. Va Fernández. Va Enzo Fernández. Se va a internar dentro del área. Juego para Borba. Cuando marcó justito Reyes. Buscándolo a su compañero Vera. Vera que toca para Morales. Morales por izquierda. Para Olivera. Engancha Olivera. La juega. Se viene al medio para Reyes. Le va a pegar al arco. Va Reyes. 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 Un rebote. Una buena posibilidad. Un buen contragolpe. Había tenido el Cruz Ciudad. Viene con la pelota. Ahora Reyes. Desde atrás Vitale. Para Amarilla. Para Quiroga. Quiroga que la puntea. Y lo vio a Benítez. Va Benítez. Benítez que la pisó. Se cayó solo Benítez. La recuperó Reyes. Se viene la contra. Peligrosísima. Va Morales por la derecha. Va Morales por la derecha. Tercinero. Pasado de largo. El Piña Aguirre. Toca a la izquierda. Está habilitado. Viene Reyes. Tira. Centro. Tereño Urino. Cabezazo. Saludo grande para Fedorco. Hay falta. Sí señor. Contra el costado izquierdo. Le comenten a Reyes. Camote. Arriba la pelota. Juega Martínez. Buena acción para que entre Reyes contra el área. Lo enfrenta La Moya. También a Sant'Anselo. Centro. Le guisa. Rebotó Sant'Anselo. Sí señor. Y tiró de esquina. Tiraron. A espalda de los centrales. Fueron jugadas de peligro para el equipo local. Atención que ganó Reyes. Mete Sant'Anselo. La tiene Reyes. Toca hacia atrás. Sol. Aquí la tiene Sponse. Juega en la posición de Martínez. Bochazolago hacia arriba. Está adelantado. No señor. Está habilitadísimo. Le quedó para Reyes. Juega el número 11. Reyes hacia adelante. El Tras para Rodrigo López Salva. Para Arguello. Se la devuelve a López Salva. Presionaba Reyes. Recupera el número 7. Sol de Mayo. Toca cortito. La viene a buscar Valbuena. Que va arriba de cabeza. La pelota viene Panabera. Que la empuja en el árbitro. Va a correr. La dejo seguir para Reyes, la juega para Reyes, me va a buscar Largo Azalante, ahí va Azalante de cabeza, la saca Morales, las pelotas vienen para Reyes, que la levanta para Valbuena, que la juega para Reyes, que la cabecea Reyes y la para Valbuena. Ahí está, Paredes, la saca larga, Paredes, la juega para Vela, que va, la deja para Reyes, arranca Reyes, ahí está Reyes, se quiere meter dentro del área, va Reyes, va Reyes, pide a Largo Reyes, se frena ahora, y la juega para Martínez, para el sector izquierdo, costado, pelota que viene para, ahora para la pentina Dolly, este la pone adentro, le recibe el segundo, ahí está Reyes, ahí está Reyes, no pasó, venía Valbuena. Una pronta recuperación a nuestro comentarista, y lo pone la pelota, la juegan rápido, se viene Reyes, el centro que viene al segundo palo, se pasaron con Morales, ahí está, Morales que va, busca Largo, pelotazo para la izquierda, ahora para, ahora para Reyes que va, se le va a meter a Aaron Agüero, encaró hacia afuera, se frena ahora, ahora Agüero, Agüero que va, la pierde con Martínez, la tiene Martínez, la juega para Reyes, arranca Sol de Mayo, la tiene Reyes sobre el sector izquierdo, lo sale a marcar a él, enganchó hacia el medio, juega la mitad para Reyes, Paredes que va por el sector derecho, se frena ahora para Reyes, la tiene Reyes, toca atrás ahora para Morales, Morales que va, toca para Paredes, Paredes, para Reyes, viene Reyes. Martínez, Martínez que viene, juega para Reyes, arranca Reyes, de once, cacho hacia el medio, cacho hacia afuera, pelota que va, lo marcaron Agüero, la tiene, ahora Reyes, Reyes que amaga, no le pega, la juega para Martínez, otra vez para Reyes, se metió en trolaria, se viene Reyes, Reyes que va, se metió en trolaria. El partido, hay dos partidos para mañana, uno es Zipoleta en Teferro, la pelota viene para Morales, Morales que la tiene para Reyes, se metió en trolaria, se viene Reyes, da como ya no, vengo en el palo, la juega para el Bocha Ponce, el Bocha que va, la juega corta ahora para Reyes, Reyes que va, la juega para el Bocha, el Bocha la abre por la izquierda para Morales, se viene Sol de Mayo, la juega para Reyes, no sale a marcar Tachura, va Reyes, Tachura que le toca, la viene a buscar Morales, Cabeza gana, Nasta, la juega para aquel sector, Varona, la pone Varona ahora, regana bien, el juego Reyes, la va a perder y la perdió con Morales, la tiene el Baby Morales, juega para Reyes, Reyes que va, la tiene Reyes, la va a sacar Chiquito Reyes, para quién, la tiene Reyes, la va a perder y si tocamos mejor, pero hay una falta, el tiro libre. Y también Radio Mil, 99.3, se viene Sol de Mayo, se viene otra vez Reyes, la fue para Nico Martínez, está el número 3, le pegó, tapó, tapó, tapó. Está esperando el jugador Valdeberito, está esperando también el goleador Diego Galván, sin embargo se entretiene, tanto Reyes como Ponce, y va a salir Valbuena, la tiene Valbuena, lo pone a Reyes, Va buscando Reyes, va buscando Reyes con la marca, del jugador Montero, finalmente quedó para Paredes, busca a De Sousa, lo busca a Chiquichano que cambia para Bayone, Bayone con Reyes, le gana Reyes el duelo, siempre da Silva. Y ahí está saltando y ganando la figura de Reyes, Reyes que juega.